¡Tranquilos, tranquilos, 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 amigos! ¡Tranquilos! Sé que habéis entrado al vídeo y habéis dicho Joder, último vídeo de Tortilla, este se va de la serie a la verga, pétale la casa a la Auronplay Vamos a relajarnos un poquito Lo que sucede, gente, es que el ritmo de vídeos de Tortilla Land aquí en el canal de YouTube Ha bajado drásticamente Y es que lo que me ocurría es que al principio de la serie subía mucho tortilla, muchos vídeos de tortilla Porque hago directos a diario de la serie y eso da mucho contenido para YouTube Y entré en un bucle en el que... Solo había tortilla en YouTube En directo, pues a lo mejor había más juegos Pero aquí en el canal de YouTube solo había Tortilla Land Así que he tomado una decisión respecto a esto Que ya lo habéis notado en el canal Y es que subiré un vídeo de Tortilla Land cada mucho más tiempo que antes En vez de tenerlo a diario, a diario lo tendréis en Twitch Y en YouTube, pues tendréis lo mejor de lo mejorcito de lo mejor Porque claro, si subía un vídeo todos los días de tortilla Es que no podía subir otra cosa aquí en YouTube Ya no nos daba la vida ¿Entendido? Vale Y como hace tanto tiempo que no subo tortilla al canal Hoy os traigo un pedazo de evento de Play, de Playstation Que hicimos en Tortilla Land Los eventos son impresionantes Hay un curro enorme por detrás Y creo que es de lo más guay que os puedo subir Todo esto que vais a ver a continuación Es parte de una locura Que ha creado Playstation En la que vosotros podéis participar Y se titula Vence al rey Resulta que ahora simplemente por jugar en la Play 4 o en la Play 5 Y conseguir trofeos, logros de los juegos que habitualmente jugáis Entre toda la comunidad se irán acumulando esos trofeos, esos puntos Y se irán desbloqueando premios como auriculares, tarjetas de regalo Incluso malditas Play 5 Lo único que hay que hacer si queréis participar es ir al link que os dejo en la primera línea de la descripción Y os registréis con vuestra cuenta y ya está A acumular puntos mientras jugáis a la Play Y luego claro, a disfrutar de los regalitos Así que gente, disfrutad del eventazo de Tortillaland En colaboración con Playstation Tenéis el link si queréis vencer al rey en la descripción Bueno, voy a ver a Fufus en primer lugar Lo más importante Por favor, un poco de respeto Hombre, Fufus, tienes ganas de salir, eh Que estás aquí en la puerta Te para adentro, crack Es que es la polla porque como hay un cartel, no sale Si no, sí que se pasearía por aquí Bueno, 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 bueno Jejeje ¿Pero venganza de qué? ¿Pero venganza de qué? Si me han jodido todo el hormigón Bueno, ahí tenéis un poco a mi pueblo Pero lo más importante es que aquí ¡El hormigón! ¡El hormigón! Ha aparecido ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en San Cristo! ¡Deja de gritar que estoy presentando lo del evento! ¡Calla, coño! ¡Que me acaban de reventar la casa! O sea, son como fichas de ajedrez, ¿verdad? ¿Esta cuál simboliza, gente? Esta es la torre ¡Hostia, el caballo! Bueno, 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 bueno ¿Qué pasa, perro? ¡Coño! Con la mascarita, eh ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Estaba viendo un poquito lo que han puesto Sí, un caballo Es un peón ¡Hijo puza! Un peón Entonces hay un peón, un caballo ¿Y es una torre o la reina? Creo que es una torre Vamos allá, chicos Con el evento de Tortilla, man Hagan tiempo mientras yo cago, please Traki, no empezaremos No empezaremos hasta que tú cagues, Robles No, es importante, coño Que al final un apretón viene ahí La pregunta es ¿Se lleva la cámara al lavado también? Espero que sí ¡Evento Enigma! ¡Bienvenido! El rey Enigma Es un tío que sabe mucho de ajedrez Va tapado Y parece que lo han metido en Tortilla Y tenemos que derrotar al rey Enigma Pues nada Vamos a lamentarle A la gente que abre este cañero ¡Hala! ¡Que tú lo estás! ¡Hala! ¡Que nos dieran un gorro contero! ¡Con los botones de play amigos! ¡Nos vamos a imponer esto! ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡Esperad! 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 ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Esperadlo! ¡Quietos! ¡Quietos! Y estaba yo ya paralizado Y sin poder tocar nada Bueno, vamos a ver, chicos ¿Qué tenemos hoy de evento del rey Enigma? Me he informado, ¿eh? ¡Hala, bestia! ¡Qué guapo! ¡Esperadlo! Creo que es... ¡Me fui! ¡Hola! ¡Uf! ¡Os doy la bienvenida! ¡No, me he liado! ¡Hostia! ¿Cuál es nuestro pueblo? Yo no me acuerdo Creo que nuestro pueblo es el de la derecha El número 3, ¿no? El tercero El azul Perfecto Hola, os doy la bienvenida a la primera torre A la primera prueba de la torre Tendréis que superar 10 pruebas que hay en cada planta La primera de ellas es muy sencilla ¡Pero volteé a susurrar, cabrón! ¡No, que es ahogueado, pato! Tendréis que pasar por la puerta y llegaréis hasta él Hay que hacer un parkour ¿Nos vamos? ¿Qué es? No podemos hacer parkour ¡Sol, los millones! ¡Ya hemos llegado! Es que me voy a caer en la lava, eh Soy tan lamentable que los dos me voy a caer ¡Pum! Yo ya me lo he pasado, eh El control, Gemity Nosotros estamos llegando Nosotros estamos llegando ¡Pero! ¡Diagonal! Me he caído a lo último ¡Venga, buena! Gracias, Genesis, cariño Bueno, creo que no pierdes vida con la lava, Gemma Ahí falta una ventana, eh Es un laberinto, ¿no? ¿Cómo que falta una ventana? La que la acabas de romper, eh, Fabi ¡Mira! Mierda, me he caído Pero he saltado bien Prestar atención al video No Es que el parkour no tiene sentido con el shift Habla por Discord Automáticamente él Habla por el juego Bueno, amigos Hemos superado la primera prueba Y aquí pone Torre, caballo o alfil Que se supone que es la pieza Que podemos mover Y en teoría nos han puesto aquí un video Que este creo que es el video De Playstation Entonces, no sé si nos da alguna pista Del siguiente movimiento Que tenemos que hacer No era el caballo Pero vamos, el caballo no lo ha movido Ni lo ha tocado ¡Vamos, caba al elefante! ¿Era el caballo? Ni lo ha tocado A tapar por culo ¿No creéis que sobra alguien en este grupo? No sé A lo mejor alguien debería volver al primer nivel Por ello, en esta sala Si buscáis bien Encontraréis un cofre con un libro Donde podréis escribir el nombre de la persona que creáis Que debe volver al principio del edificio Hemos decidido que la persona que este equipo Debe regresar al primer nivel Sea Karchez Escrito por Karchez En plan, él mismo se fue a la mierda Chavales, creo que me muero, eh Creo que... ¡Vamos, vamos, chavales! ¡Muy mal! Habéis condenado a una pobre persona A volver a la primera planta ¡Joder! ¡Me cago en la hostia! ¡Se me condenó a él mismo! Creo que nadie se merece estar ahí En solitario Comenzando desde cero Por eso pagaréis vuestro mal A ser y volver ¡No! Todos a la primera planta Pero si fue el que quiso ¡Pero si me he condenado a mí mismo! Esto es increíble Enhorabuena Tengo entendido que estáis haciendo un buen trabajo Pero todavía os queda camino por seguir Esta prueba trata de hacer un waterdrop test ¡De una altura! ¡Soy el waterdropista! Algo sencillo y al alcance de todos Bueno Quien muere es el peor jugador de la historia Coge el cubo Coge el cubo ¡Fue para abajo! Somos inmortales Es que somos inmortales Da igual el waterdrop Voy yo, voy yo ¡Venga, vamos! ¡Vale, Mereita! ¡Sí! ¡Miedo a éxito! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Tiraba el agua un día después Dale, ahí va el otro Ahí va el otro Sí, sí, nos dos Vamos, tío Yo lo voy a volver a hacer Esto es... ¡Muy buena, Gref! ¡Muy buena, Gref! Es que no va bien en juego Chicos, tranquilos ¿Nos ha muerto nadie? Es click Sí, sí, le doy a click derecho Pero no, tío Ahora sí, ahora sí ¿Estáis cansados? ¿Qué os parece hacer una carrera En una prueba que no todo el mundo Consigue finalizar? Cuando aparezcáis en la zona Simplemente esperad a que empiece la carrera Que gane el más melloz Y no os caigáis Tienes que disparar un arco Tenéis que disparar a las lanas de arriba De vuestro color ¿Vale? ¿En qué color es mi vía, tío? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estoy con vosotros? ¿Dónde hay que ir? Ah, vale Yo soy naranja Blanca Blanca, vale, perfecto Muy bien, ya no tengo azul ¡Ah! No me entero de nada Pero... Hostia, en movimiento es muy complicado El azul es el peor Súper difícil Calcular la caída, ¿eh? De la flecha Muy chungo, tío Increíble ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Gané? Ha ganado Genesis, ¿no? ¡Ah! ¡Proba superada! Tienes vuestra habilidad Y puntería disparando En esta planta recibiréis un arma Con la que debéis disparar Todos a grupo 1 Grupo 1 ¡Va! ¡Es un diófulo! ¡Qué locura, tío! ¡Vamos! Silencio, silencio, por favor ¿Qué hay que hacer? Hay que pegarse, seguro Norman, voy contigo ¿Con qué...? ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hay que hacer, tío? ¿Mata a los otros y otros? Ya, pero no morimos Y por aquí Bueno, revivas después Ah, cuando salen las estrellas Estás muerto, ¿no? ¡Uy! ¡Ah! Está la puntuación a la derecha No me había fijado Hostia, Betra y Yaki con 10 Increíble Increíble ¡No! Hostia, no le da ¡Buena Gemay! ¡Lleva a Betra! ¡Lleva a Betra! ¡Uy! Llevo tiempo sin matar a nadie Bueno, espectacular, de verdad Bien, ahora sí Ya lo estoy pillando ¡Uh! ¡Yo no mucho! Me pide ahí Botón derecho, dispara Botón izquierdo, haces sprint ¡Uf! ¡Adiós! ¡Adiós! Y me sacan detrás tuyo ¡Es increíble! ¡Adiós! 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 ¡Lleva a Betra! 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 De momento, no habéis perdido a ninguno miembro del pueblo Ojalá sigáis así Pero no lo dejaremos tan fácil Aquí tendréis que recolectar las 40 piezas necesarias Que estarán flotando en el aire Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 ¡Madre de Dios! Empieza en un segundo Empieza en un segundo ¡Lleva a Betra! ¡Lleva a Betra! ¡Lleva a Betra! Verde, verde, verde ¡Lleva a Betra! Hay que chocarse Naranjas dan 3 Espera, naranjas dan 3 Hay que coger Naranjas dan 3 Y los rojos 5 Pero ¿cómo se llega al rojo? Saltando Saltando con un mono Con el booster Con el booster Hay un booster ¿Dónde hay un booster? Las telas de arañas son los boosters Oh, ¿en serio? ¡Ah, vale! ¡Dios! Pues sí que te bucea ¿Lleva a Betra? Sí que te bucea ¿What? ¿Me puede cachotar las estrellas? ¡Pero va a superar! ¡Bien! ¡Dios! ¡Qué difícil ha sido, ¿no? Enhorabuena Veis que es un trabajo muy duro Estáis a punto de conocer al rey Enigma Y desafiarle a una batalla de ajedrez Hasta ahora nadie ha conseguido ganarle Será hoy el día Sea lo que sea Estad orgulloso de haber llegado hasta aquí Después de todo el trabajo que habéis hecho Tenéis mi respeto Y os deseo mucha suerte Vale Ah, y aquí está el astrobot No me quedan fuerzas para avanzar Pero vosotros podéis ayudarnos ¿Vale? Os daré una pista La figura que debéis mover La tenéis que mover A la casilla G7 Un momento, no mováis Un momento Dejen las piezas Te pueden coger las piezas No, no, no me pegues No puedo hacer el reto Pato, ¿qué tenéis? 6, tío ¿Qué habéis hecho? Auron Castro, ¿vos te ha dado una pista? Sí, que empatemos Creo que nos ha dicho ¿En serio? A nosotros nos ha dicho Que tenemos que mover A G7 Enfrente del Rey A nosotros La pista que nos ha dado Es que tenemos que mover La torre Pues ya está La torre a G7 La torre a G7 No tiene por qué No tiene por qué A ver, a ver Esta vez hemos quedado en tablas Pero os espero Para más duelos de ajedrez En Madrid Barcelona Hemos quedado en Pate Y Valencia No se le puede ganar A chuparla Yo creo que el Rey No se imaginaba esto, eh Miradlo, la cara que se le ha quedado ¡Videíto, videíto, videíto! ¿Qué suena algo? Ojo Ojo, ojo, ojo Y ahí está, chicos El vídeo Dale, Jason Momoa Shhh Bravo Y ahora empieza, hombre Ahora empieza, la tranquilidad Por favor El evento ha estado muy bien pensado El problema es que Con coordinar a tres pueblos Es muy difícil Para que vayamos haciendo las pruebas a la vez Con la separación Me imagino a los dioses Y les ha tenido que explotar la cabeza Pero hemos tenido que superar una serie Una serie de pruebas en Minecraft Para finalmente intentar ganarle la partida al Rey Enigma Y finalmente es como que no le podemos ganar Sino que simplemente Hemos quedado empate Spoileron la película ¡Gano, gano! ¡Bravo! 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 Muchas gracias por salvarnos En agradecimiento ¡Joder! 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 Ya no hay altura que valga, eh Aérea valen las curas Y solo tiene un flopper Y siguen aguantando en ese mid-ground Tienen muchos jugadores ¡Van a intentar el retake! ¡Ay, ay, ay! ¡Van a intentar la altura! ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! ¡Refka! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Durex se va! ¡Diox pilla la altura! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y Revka era el que tenía al pescado Pero este tío tiene 8 plaki plaki de esos ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Diox pilla la altura! ¡Por favor muéstralo! ¡Muéstralo! ¡Tengo miedo! ¡Despameando ahora mismo con el AR! ¡No te puedo creer! ¡Te lo juro por mi vida que no te puedo creer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El tío de ese intenta que era bueno! ¡Consigue la limitación! ¡Diox y Crowe! ¡Quedan tres equipos! ¡Aven! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¡A pillar mats! ¡Dอwort está conикаando! ¡Dios de que sí! ¡Aguanta los repollos! ¡Aaahh! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer! 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 No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ha ganado la última de los españoles bro! ¿Qué es esto?